Santa Sede, Rosario Ángelo Libatino, juez asesinado por la mafia, camino a los altares. El arzobispo de Agrigento, Italia, Cardenal Francesco Montenegro, presidió la ceremonia que clausuró la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del juez Rosario Ángelo Libatino, asesinado por la mafia en 1990 a los 38 años. Siendo nombrado juez en 1989, tuvo a su cargo varios procesos contra miembros de la mafia condenados a cadena perpetua, y el 21 de septiembre de 1990 fue interceptado por cuatro sujetos mientras conducía solo su auto. Libatino logró salir y trató de correr mientras le seguían disparando. Malherido se acercó al margen de la carretera y uno de los asesinos se acercó para rematarlo. El hombre que finalmente acabó con la vida del juez era Gaetano Puzzangaro, quien proporcionó uno de los testimonios para la causa de beatificación estando en la cárcel. En la ceremonia de clausura que se realizó el 3 de octubre, se presentó el dosier de más de 4.000 páginas que se enviará a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, donde seguirá el proceso. Creo que la presencia del juez Libatino es como la de un sol que brilla en esta tierra, donde estamos habituados a resaltar lo oscuro. Nuestro esfuerzo debe ser para llegar a esa luz, dijo el cardenal Montenegro en la ceremonia. Ahora confiamos todo este trabajo al amor misericordioso de Dios, queriendo recordar una de las frases típicas del juez Libatino. Lo ponemos bajo la tutela de Dios, bajo su mirada de padre que sigue indicándonos en la justicia el camino seguro para encontrar la salvación, resaltó el cardenal. Bajo la tutela de Dios es una frase escrita en latín en la libreta que se halló junto al cuerpo del juez. San Juan Pablo II lo definió como mártir de la justicia y por ello indirectamente de la fe.